Nuestro territorio es el más extenso del planeta. Recorremos más de 10.000 kilómetros al año. Algunas de nosotras nadamos a casi 3.000 metros de profundidad. Y otras vivimos hasta 240 años. Aquí abajo nos ayudamos las unas a las otras. También creamos la primera red social. Una sinfonía que no se detiene y que se expande por todo el cielo. Los seres vivos unidos entre todos regulamos el sistema del planeta Tierra. Y nosotras las ballenas. Estamos a cargo de la respiración del mundo. Somos la fuerza y la fragilidad. La bondad y la esperanza. Somos las guardianas del planeta. Córd insoclar. Gracias por ver el video.